Hola amigos, Mario y Mario se copian de mí y ya la... Ya lo he dicho... O a lo mejor esto es descubierto por el verde que había... Ahora, eso es lo que pasa por sentaros... Por sentaros en su mención en una persona Oye, ahí está uno... Al Luigi falso con obesidad ¿De qué? Ahora, lo que me va a estar aprovechando... Lo que me ha pasado Bien Y ya está, así es como se echan los plagios con un bateleto, por eso el plesísimo fue escribido y el Kinect un poco, ¡Adiós!